¿Por qué hacer una moneda local? En muchos lugares donde al final no se hace una moneda es porque la gente cree que es revolucionario y van a derrocar el capitalismo. Es más fácil definir qué no es una moneda social o complementaria. Pero si uno quiere construir una economía un poco más sostenible, sin lugar a dudas tiene que ser a escala local. La moneda complementaria, en mi definición, es un acuerdo en una comunidad para usar algo, solo algo que pueden agregar, como un medio de intercambio. Eso es otro que el dinero nacional y convencional. La primera cosa que uno tiene que entender sobre las monedas complementarias es que hay muchas reglas que hay que inventar. En el dinero nacional hay solo una. Es básicamente lo mismo en el mundo. En las monedas complementarias, diferentes comunidades agree con diferentes reglas. La moneda local no vale nada. No tiene ningún valor, al igual que el euro. Lo que tiene valor es que nosotros creemos en ella. Entonces, lo que sucede es que al tener un sentido, la circulación, su circulación solo es sobre una localidad muy bien definida, la moneda lo que ayuda es a reproducir la riqueza de esa localidad. Pumas, zoquitos, jaras, comunes, jimenos, pitas, arquitos, pepas, y así hasta 15 tipos. Son las monedas sociales que se utilizan en Andalucía, todas ellas con una finalidad común, que el dinero sea de dominio público. La moneda social nace por una necesidad de volver a gestionar la economía desde las personas. Y si hay personas que no tienen en ese momento euros para poder comprar, pues se generan a nivel mundial, hay miles de monedas sociales, aquí en Sevilla el centro es el Puma, y nace por la posibilidad de que nos movamos las personas, no nos quedemos parados, sino que sigamos haciendo economía. Es escaso el dinero legal, pero el dinero local, el dinero que podemos crear nosotros, es tan abundante como nuestros propios recursos. Lo podemos construir, lo podemos crear, y podemos también construir comunidades resilientes, autorresponsables, autogobernadas, que suponen no solo un cambio de paradigma, sino prácticamente una revolución silenciosa de cambio a nivel muy local. Si damos a la sociedad esta capacidad de crear el dinero, y de crear monedas, y de crear distintas fórmulas económicas, automáticamente saldrán unas que van a ser más válidas que las otras. Si nos mantenemos en un sistema centralizado, ese sistema será bueno o será malo, pero es ese, es únicamente ese. No hay la vida de cuando es el pueblo el que puede hacer las cosas. Y esto lo hemos visto en todo, la televisión está muy bien, ahora estamos hablando por televisión, esto está muy bien, pero es de uno para todos. Cuando damos la posibilidad del YouTube de decir, a ver, tú, ¿qué tienes que decirnos a todos? Entonces todo el mundo crea y todo el mundo recibe. Y esto es un clic, hay un cambio que es el mismo que queremos para las monedas. Para los procesos locales, para apoyar procesos locales, no hay nada como una moneda local, porque si la gente se siente identificada con ella, puede impulsar muchos proyectos. La moneda no resuelve todo, la moneda contribuye a resolver los problemas desde el punto de vista de que nos reorganizamos, nos comportamos de otra manera. Entonces, esa manera, esa nueva manera, la moneda nos garantiza que va a ser sostenible. O sea, no solamente vamos a cambiar de comportamiento un día, sino que vamos a cambiar cada día. Estas 64 experiencias de monedas que hay, de 64, 70 monedas, no dejan de ser movimientos muy pequeños, pero están provocando un cambio. Dentro de cada una de su contexto, porque hay experiencias muy locales, de 20, 30, 40 personas, y hay experiencias también de más de 1.200, 1.500 personas que están funcionando con diferentes marcos legales, incluso dentro del marco legal de una cooperativa, dentro del marco legal de una asociación, sin marco legal incluso, pero bueno, que en definitiva están dinamizando esas comunidades o esos colectivos para conseguir un propósito concreto. O sea, las monedas no son... Son neutrales y según el tipo de diseño estamos promoviendo una cosa u otra. Por lo tanto, un modelo de moneda descentralizado y que sea autogestionado, pues evidentemente va ligado con otro tipo de valor, como el que nosotros queremos promover, que es el cuidado de las personas, el cuidado de la tierra y el reparto justo de los recursos. Si la gente se queda sin euros, necesitamos tener otro tipo de herramientas para seguir intercambiando nuestros productos y nuestros servicios. Hay proyectos que pueden perdurar más allá de la crisis y realmente tener un impacto económico contracíclico. Internet está forzando una evolución del sistema monetario y financiero y esa evolución yo creo que se va a producir de cualquiera de las maneras. Por eso me parece muy importante que la sociedad tome parte en esta evolución porque, como digo, la distribución de la renta depende del sistema monetario. Siempre han estado, pero ahora, sobre todo con el nacimiento de la red social, los grupos de grupos van a venir muchas más, entre ellas las virtuales, y han venido para quedarse. Sí que, desde luego, definitivamente han venido para quedarse, han venido incluso para hacer finanzas, para que incluso la banca ética se involucre o la banca tradicional pueda involucrarse también en todas estas iniciativas de monedas sociales como ya lo está haciendo fuera de España. Yo creo que en breve podremos ver ciudades que están utilizando indistintamente moneda social y moneda de curso legal. ¡Gracias!